Después de 10 años de ausencia The Cure vuelve con nuevo álbum el próximo año, buenas noticias para los fans de los artistas pues su líder, Robert Smith, anunció que muy pronto habrá nuevo material. Luego de que el Salón de la Fama del Rock and Roll anunció que The Cure será nuevo miembro en 2019, el vocalista lo anunció al programa Sirius XM, y dijo que se motivó y convenció de que sí podía hacer nueva música. Votan a favor de cambiarle el género y la imagen a Santa Claus no creía que pudiera crear nueva música, ver a tantas bandas nuevas, escucharlas y conocer a tantos nuevos músicos nos inspiró a hacer algo nuevo. Así que sí, estamos a unas 6 semanas de terminar nuestro primer disco en más de una década. Esto es emocionante para todos nosotros, Smith es el único miembro que continúa en la agrupación británica, y no quiso revelar el nombre del álbum ni la fecha de venta.